buenos días mi familia bella y hermosa si esta es mi cara real amanecimos hoy es lunes no sé qué día estamos en mayo pero a ver es el 11 de mayo increíble que ya este mes se va a acabar gracias a dios hemos estado bien esa tormenta fue bueno pues nos duró ese viernes en la noche fue increíble créanme fue súper súper increíble muchos de ustedes me dijeron que les tenía miedo por ahora las tormentas el granizo los truenos mi mamá es igual mami esa le tiene pánico 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 a los a los truenos relámpago bueno mejor dicho me acabé de bañar y me voy a me puse el vestido que tenía ayer porque pues no lo ensucié me lo voy a poner hoy para estar porque me gusta estar así como en matitas en vestidos en la casa creo que no me voy a maquillar me va a quedar así todo el día estoy hinchadísima pero es que caí fundida ayer uy dormí tan rico y bueno voy a bajar a ver que los niños están haciendo terminando sus actividades voy a hacer desayunos ya vinieron a decirme que querían arepitas con huevo perico me estoy tomando un cafecito que me trajo alex mira la taza esta taza no la dio mi suegra miren a ver me quito para que se pueda enfocar mejor ahí enfoco allí bueno esta es la taza que nos dio y al lado dice por si se me olvidó decirlo por si hace mucho que no lo escuchas por si no lo sabes o tienes dudas por si te hace falta oírlo o solo porque si te amo alex y yusmary así que si mi familia pecha hoy es lunes empezamos este día con muchas ganas con mucho ánimo y pues ni modo espero que hayan pasado un excelente día de las madres ayer una de ustedes me dieron que en argentina es en octubre creo que en españa se celebró hace como una semana en méxico es el 10 de mayo cayó justo ayer también como nosotros en venezuela lo celebramos nosotros el segundo domingo de mayo y en colombia también y pasé muy muy lindo ese día los niños me consintieron me trajeron desayunito a la cama me compraron comida para la fueron a recoger y trajeron acá a la casa comimos aquí pizza y pasta después les cuento qué fue lo que pasó con eso y me regalaron dos leggings o sea pantalones de esos que me gusta para estar en la casa y una camisita muy linda que también al ratito lo busco porque la dejé por ahí para lavarlo y no sé dónde quedó ahorita voy a arreglar aquí la cámara el cuarto y bueno al ratito nos vemos ok así que no se me pachan les quería mostrar las tarjetas que me hicieron los niños ayer feliz día de las madres este me lo hizo raquel mira el de rebeca de rebeca esta es la de rebeca dice para de rebeca para mami le voy a leer porque me lo escribió en inglés dice i love you te amo i hope you feel better espero que te sientas mejor you are the best mom tú eres la mejor mamá you are fun eres divertida you give me a lot of candy me dan muchos dulces and you help me a lot y tú me ayudas mucho happy mother's day tan bella y el de santi esta es la de santi miren también dice la de santi dice happy mother's day feliz día de las madres para my love of my life yusmari mom para el amor de mi vida de santiago y luego adentro miren adentro dice yusmari mommy you will be always the love of my life que siempre serás el amor de mi vida creo que tengo un hijo enamorado de mi happy mother's day y se pone a pelear con el papá él se pone a pelear con el papá cuando cuando el papá me hace cariño me hace me da besitos porque él dice que se pone celoso que él es el primero yo le digo que no que yo no me puedo casar dos veces que yo estoy casada con con su papá y que si yo me caso otra vez porque me pidió matrimonio si yo me caso otra vez que me van a meter presa ustedes pueden creerlo estos niños así es santiago no me gusta jugar con él con eso porque a veces los niños se los toman muy en serio y no si yo me caso contigo yo siempre voy a ser no eso es mentira y no me gusta él me dice verdad siempre vas a ser amor si yo siempre voy a ser el amor de tu vida una vez me agarró un anillo y me pidió matrimonio y le dije que no que no me podía casar porque ya yo estaba casada le dije perdóname por romperte el corazón pero ya yo estoy casada mi amor no puedo siempre voy a ser tu mamá siempre te voy a querer y siempre voy a ser tu primer amor pero yo no puedo ser tu esposa ay eso es santiago pero no me gusta jugar con eso con él porque ellos se lo toman muy en serio muy en serio uno a esa edad es cierto uno se enamora de todo el mundo ay no yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo bueno arreglé esta cama miren y les quiero contar una anécdota de mi de mi sábana esta sábana yo tengo una obsesión con esta sábana yo no puedo dormir si no es con esta sábana con esta colcha no uso sabanitas en la parte de abajo porque no sé es algo que tengo yo a Alex si le gusta pero yo no yo no puedo y esas almohadas yo no las suelto esas fundas también es como que tengo otro otro cubre cama que yo creo que ustedes lo vieron en un video anterior que para arreglar la cama lo puse pero ay no yo no puedo dormir si no es con esa sábana entonces yo vivo lavando esta sábana poniéndola lo mismo las fundas que son totalmente diferentes así que chicas por eso si ven esa cama así es por eso porque esta que está aquí es muy piqui y cuando voy salimos de viaje a los hoteles yo me llevo mis sábanas no me gustan los la sábana de los hoteles yo me llevo mi sábana pongo mi sabanita y tengo la sábana con la que yo viajo así que soy un poquito piqui pero bueno así quedó la cama y ya les conté por qué uso esa esa voy a poner la mesa de planchar que Alex tiene su mesa de planchar acá ya les conté por qué uso esa sábana y así es como yo lo arreglo porque yo no uso pues yo no uso sabana en la parte de abajo nomás que cubre el colchón y esto que que me gusta a mí este es mi faja y esto que lo tengo que lavar así que bueno vámonos abajo a ver qué están haciendo estos niños ay antes de bajar miren lo que les hice tengo todo oscuro aquí porque no me gusta abrir las ventanas si no estoy acá miren lo que les hice miren qué hermoso díganme qué tal les parece creo que os voy a subir esta manualidad hoy uy enfoca 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 mira son con envases de vidrio y mira este este me encantó mi favorito y esta manualidad yo se las voy a subir hoy espero que la vean ayúdenme a compartir esos videos por favor y bueno ahora sí vámonos abajo hola hola buenos días buenos días buenos días buenos días ajá ñañita con chintilla pepe la santiago y a álex otra vez esta vez me quedó mejor pues no les quise grabar porque ya ustedes depende del modelo espera que está contra luz ahí ahí depende del modelo voltea no del otro lado no voltea esta vez le quedó mejor que la vez anterior sí y no les quise grabar esa vez porque pues ya ustedes vieron el proceso de mi miren de mi proyecto no de la tranquilada miren mis flores qué hermosas mira este a ver ay que hay una florecita ahí que puso alguien a ver y esto vino con las flores eso vino con las flores sí o alguien lo puso allí ¿ah? ¿alguien lo puso allí? a ver oh mi mam my mam you are pretty eres bonita ay yo estoy enfocándole allá eres bonita eres you are brave eres valiente you are funny eres chistosa ¿a poco de verdad? you are ¿qué dice aquí mamá? creative oh you are creative creativa you are fun again eres divertida eres awesome awesome eres asombrosa y eres la mejor ay gracias mamón saluda a las chicas de buenos días buenos días ¿cómo están chicas? ¿cómo están chicas? bueno vamos a hacer el desayuno pancakes 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 o arepita arepitas arepitas papi me había dicho que arepitas vamos a ponerlas acá muchachos bueno decídanse arepas o pancakes no se me muevan ¿qué les hago? ¿qué hago? pancakes pancakes chef is here so no waiting ay está oscuro ahí volví chef is waiting ¿ah tú me vas a ayudar? yeah la chef is waiting dice la 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 cocinera el chef está esperando mamá pero creo que ahí está el envase grande ¿por qué no lo vas y lo agarras? ¿hay un envase? sí déjame ayudarte prende la luz mira aquí yo guardo la mezcla para pancakes ¿eso tiene todavía? pues eso lo podemos usar yo pienso que no tiene mucho mamá todos están poniendo exámenes ay es que andamos ahorita en las finales Raquel le dan exámenes finales porque aquí las clases terminan el último día de mayo vas a terminar más sí yo creo que va a terminar más temprano porque y ya ay qué bueno sí ya para que salgas de eso amor ¿qué pasó? ¿qué pasó? la chiquita esto ay chicas ustedes me ven ahí en contra luz perdón mene vamos a colocar la mezcla para los pancakes y leche por favor sí vamos a echarlo todo le he hecho huevitos en la puerta en la parte de abajo ¿qué pasó? pastel así es que ayer me trajeron un pastel nos va a poner más gordita nos vamos a poner todo mío todo tuyo casi echaste todo no no echa poquito ¿qué es la comida que no te gusta? una comida que no te gusta muévelo mamá vamos a abrir esto no sé mi niña hasta ahorita hasta ahorita has comido todo ay ¿cómo se abre esto aquí? no me gusta brocoli no hay tío sí sí ella come brocoli ay estaba tratando de abrir esto miren a Rebeca espérame ahí ahí la comida que no te gusta el menudo la sopa que hace en México vamos a echar un poquito más muévelo mi niña sí ¿te vas a subir? ¿tiene char puesto? sí ¿qué es eso? el hígado ay sí no a mí no me gusta el hígado no me gusta bueno chicas voy a hacer el desayuno voy a preparar los panques los huevitos con esta niña aquí que me está ayudando no, no tengo para echarle color a las panquiquitas no Alex me lavó los trastes mira los platos todo está limpio está bello voy a arreglarlo pero no va a salir ahorita ¿qué fue eso? que tiró la basura se le cayó la basura bueno ratito nos vemos papi la basura me recogí el cabello porque voy a limpiar así que quiero que me acompañen hoy a limpiar mi sala la cocina la parte de abajo de aquí en la casa así que acompáñenme chicas a esta rutina de limpieza que ya la semana pasada no limpie porque me dolía mi espalda pero ya hoy toca así que vamos a limpiar no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y eso que no he limpiado arriba, todavía no he limpiado arriba A ver cuándo me toca limpiar arriba Pero bueno chicas, ratito Nos vemos Chicas, estoy descongelando una carne que esta ya la preparó Alex la semana pasada, ¿se acuerdan? Bueno, hizo para dos comidas, lo que hice fue, lo que hice fue, lo que siempre hago yo es eso, cocinamos todo y luego yo lo divido y congelo la mitad Y estoy haciendo los espaguetis Pues eso es lo que vamos a comer, pues eso es lo que vamos a comer hoy, pues eso es lo que vamos a comer hoy, pues eso es lo que vamos a comer hoy, miren, estoy descongelando la carne Con espaguetis Con espaguetis Y estos fueron unos panes que sobraron ayer de la pizza Lo que pasa es que Alex me iban a invitar los niños y él a traer comida de Olive Garden Pero resulta que Olive Garden estaba saturado y ya no habían, no contestaban las llamadas porque había mucha gente pidiendo comida para llevar Entonces terminamos comiendo Pizza Hut y me deben mi Olive Garden, ¿verdad que sí, mi amor? Entonces lo que me deben mi Olive Garden y ordenamos entonces pizza en Pizza Hut y vendían una pasta muy rica Lo que pasa es que a mí me fascina la pasta, para los que no saben Entonces, sobraron esos pancitos de ayer, los voy a calentar ahorita en el horno Y eso es lo que vamos a almorzar ahorita, pasta con pancito de ajo Mmm, que delicia, estoy descongelándolo Miren, Alex está arriba Está tomándose una siestecita porque hoy es su día libre el lunes Y ya mañana sí le toca su trabajo Ah, que rico Me está haciendo hambre, ya son casi las 3 de la tarde Estamos almorzando tardísimo porque es que desayunamos también muy tarde Así que eso es lo que vamos a comer Y provechito para los que están comiendo también conmigo Alex me dobló toda la ropa, bueno, la lavó y la dobló Está un pecho ¿Quién anda a estar a despeinada? ¿Quién? ¿Quién anda a despeinada? Tú eres hermosa, mi amor Pobrecita, todo el día la ha pasado ahí Está en finales, ¿verdad, mamá? Uh-huh Uh-huh Ja, 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 ja ¿Qué pasó? Las chicas les encanta verte así, al natural No hay nada más bonito que una niña al natural Ay, perdón mis pelos ¿Por qué me gusta tanto molestar a Raquel, ah? Ya, 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 ya Volvió a ser bella Cosita hermosa Tienes el pelo precioso, mi niña Thank you Thank you Ahí viene el galanazo El galanazo ¿Qué haces tú, Kimmy? Ay! ¡Auncia!